Yo te reconozco, yo te he visto antes Yo sé quién eres tú, dime si hacierto, paseas por mi recuerdo Si tú me ayudaras sería más fácil para mí poder desfigurar Si es que entre tú y yo hubo algo o simplemente fue solo una amistad Perdona que no tenga claro tu nombre a todo lo que pudo pasar Tú te me pareces a alguien que hace mucho tiempo intenté acosar Na 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 de culieta y de dos anamaron no, de tener que cañon de tu hermana que era aquel que te miraba el niño que te deseaba y tú estás solo una mina inexperificada pero al pasar la noche y los agotos gustaban mientras todos disfrutaban tú conmigo te escapabas la macuento tú repitiendo que te buscaba azotada yo y tu padre te buscaba para un beso tú fuimos lejos de la casa te di mi número pero no necesitas nada te deseo pero todavía te deseo no pierdes ni lo intenta la mano de un bebé es que mi memoria no se acuerda eso es el amor de este niño podemos disfrutar la hora que somos ya tú no si ya no me dejan y vamos a hacerlo la gente está diciendo que el mundo se acaba el mundo antes de buscarte y nunca supe de ti no sé qué pasó no tuve cita que no ven perdona si es pasar no me acuerdo eres toda una mujer me ha pasado mucho tiempo ser de mía ser de agendía no me canta en la agonía me vuelto y sigo loco todavía yo como gente que amigo de tu querías baby si tú me ayudaras sería más fácil para mí poder desayunar si es que entre tú y yo hubo algo o simplemente fue solo una amistad perdona que no tenga claro tu nombre todo lo que pudo pasar que me pareces a alguien que hace mucho tiempo intenté buscar es un placer volverte a ver es un placer volverte a ver cuando te mire pensé si eso no es estar bonita estás hermosa y olorosa chanel y quien diría que me encontraste una vez yo tuve un hombre y tuve una mujer quiero acabar lo que nunca termine pescándome qué no eres amor de antes no se nos haces la ayer tienes fuego del pasado te me quema otra vez no eres amor de antes no se nos haces la ayer tienes fuego del pasado te me quema otra vez Yo te reconozco, yo te he visto antes Desde que no eres tú, dime si es cierto, paseas por mis recuerdos Si tú me ayudaras sería más fácil para mí poder descifrar Si es que entre tú y yo hubo algo o simplemente fue solo una amistad Perdona que no tenga claro tu nombre todo lo que pudo pasar Que me pareces a alguien que hace mucho tiempo intenté buscar Es la B, Amaro, la mula va a descolarte La B, Nego Flow, Dio Tipo Live La society muy fuerte Durante el call A todos los de la nueva generación Amaro, Nego Flow La sociedad que más pesa Peina el récord Los francés Coming soon